Buenos días, sean todos bienvenidos. Iniciamos esta jornada en la que celebramos el centésimo décimo primer aniversario de nuestra querida ciudad, insando la enseña patria, la que cobija cada rincón de Argentina. Hoy festejamos la vida de Zapala, su pasado, su presente y también sus proyectos a futuro. Una historia que empezó a forjarse a principios del siglo XX. Una historia de la que hoy, orgullosamente, somos parte. Se encuentran presentes el señor intendente de la ciudad de Zapala, Carlos Kopman Irizar, el señor presidente del Consejo Deliberante, Víctor Chávez, concejales, Gabinete Municipal, autoridades del Ejército Argentino, autoridades de organismos públicos, referentes de asociaciones civiles y culturales. Integrantes de la Asociación Civil Veteranos de Guerra de Malvinas, referentes de la Asociación Cultural San Martiniano de Zapala, vecinas y vecinos de la ciudad, medios de prensa. La bandera nacional simboliza la identidad y unión de todos los argentinos. Mediante su presencia, cada pueblo y ciudad es parte del territorio nacional y nos acompaña en este día especial para la comunidad de Zapala. En el centésimo décimo primer aniversario de nuestra ciudad, invitamos al señor intendente Carlos Kopman Irizar, al jefe de la Base de Apoyo Logístico, al presidente del Consejo Deliberante, al jefe de Gabinete Municipal y a veteranos de Guerra de Malvinas, a Izar la bandera nacional. a Izar la bandera nacional. a Izar la bandera nacional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!